Otra semana What the fuck Yo creía que menos Es otro desafío Bueno si se empieza a complicar la cosa Pero nada tu llega El vicio esta pesado Exacto eso mismo La constancia Digo La disciplina mata el talento Tengo que explicarle otra cosa Cierto pero Esto te puedo yo decir Cierto Ignorando No 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 Uy Un tiro aquí inventado que tiene un helicóptero ahora mismo ¡Suscríbete! Uy Caí en loot, que bonito Mira para acá atrás Loot ahí atrás Loot ahí atrás Ah, nadie lo vio Pues yo voy a por él Si, pero eran balas, loco Yo era pobre de balas En las otras partidas En las otras partidas Ya no me tocó ¿Esto? A mí me gusta Verga, se me hicieron, te dije que me gustas No, no, no No, no, no No, 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 no Ok Armas de larga Armas de larga, la botella Quiero, quiero un legendario Con una arma Si tú quieres, me da Si tú quieres, me da Ay Ah, me pasa Gracias, bro Gracias, bro Devuelve este loco, entro No, no, está bien, está bien, yo no quiero poder Wtf, eso sí es raro Ey, hay gente, hay gente Venga 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 Y me está echando un escudo Voy, voy, voy Voy, voy Ahora sí Ahora sí Estamos here Estamos here Haz a muerte en el escudo porque te traes como psicopatas No te mueves 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 Que no te mueves Que no te mueves Que no te mueves como psicopata Exacto Exacto No te mueves No te mueves No te mueves No te mueves que mejor quedarse con este poder o quedarse con el combate voy contigo voy contigo vamos ah no era un secuado, era un secuado, pero me dio nada mal ok, what the fuck corría detrás de mí como psicópatas con el yudi ponle a los chetos lo elemento se vea mejor todo cuesta algo en esta vida eso costó mi drift ah, míralo aquí, está quieto tu carro yo creía que se había explotado lo arrastaste no se explotó estate quieto no sol me dio oh si la vamos 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Yo estoy siguiendo para morir Hay gente aquí güey Choridis Choridis Gente con Samuel ¿En serio bro? Me fui de otra vez De verdad Verdad se bajaron No lo sé ¿Eh? ¿Qué? Mataste Sí Quedamos mal con ellos Quedamos mal con ellos Ok sí ya vi que sí Ya vi que sí Empece con esta cuenta a nivel 5 y ya está a nivel 3 Digo no, nivel 2 Nivel 5 con ustedes Verlo Donde esta el otro ¿Como? Si te da dos tiros a uno que te den Ah si, déjame curarme Es cierto Están usando la... La... ¿Cómo se llama? Ah Reaparición, reaparición Eso mismo, como se diga Como se diga Están usando para acá abajo Llevo 6 keys Yo tengo... 3 ¿Como que tu llevas 6 keys? No me lo marcas No, tengo 3 3, 3, 3 Ok, yo tengo 3 también Pero tampoco lo marcas No marcas Lo he hecho No es así Tiene todo ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? ¿Tú conduce? Conduce Papel Eh, qué pedo, qué pedo Un multi-truck es lo que me desea ¿Estás peleando, Uribe? Eh, no ¿Estás peleando? ¿Te bajan la viga? Pues claro, yo te hice el sacasmo Si no te hice coel ¿Cómo más o menos, güey, quién es? ¿Qué? ¿Cómo más o menos, güey? Ah, más o menos Más o menos Bueno, totalmente, pero No, más o menos, dije Más o menos, dije Lo que yo tengo Como una semana que no jugamos Lo que yo tengo Como una semana que no jugamos Encontré Ok Ok Buena, buena Buena, buena Ipa, la camioneta Me gusta Me gusta Güey, si viniera con la skin Combinaba con ella No ¡Suscríbete al canal! 15 o 9 o 9, tenemos que llegar Yo no, pero tengo bastante Digo no, no tanto Ven, ven, ven Vamos por allá Era un bote ¿Dónde está el otro? ¡Ya! ¡Ya! Ya Se lo llevaron así de la nada Espérate, queda uno Queda uno Queda uno Estamos bien Pendeos Buenísima Saludos para el Emanuel Vale Ey Esa fue la última, qué pedo de la noche No, espérate Si quieren vamos Ah, ok Bueno, sí He jugado bastante He jugado bastante Lobo Obo No, no, eso